¿La revancha? Esto dijo Ali Ávila. Los Pumas de la UNAM tendrán un semestre de desquite en el Apertura 2024 de la Liga MX, luego de no poder pasar más allá de los cuartos de final en el pasado semestre, sucumbiendo ante los cementeros del Cruz Azul, por lo que en el Campamento Auri Azul ya impera ese sentimiento de revancha. Así lo dejaron ver el delantero Ali Ávila y el saquero central Nathan Silva. El cuadro universitario ratificó a Gustavo Lema como DT al concluir el torneo pasado y ahora han arrancado sus trabajos de pretemporada en playa, donde todos los elementos del cuadro capitalino están dando todo para llenarle el ojo al entrenador. Uno de ellos, el canterano de rachados del Monterrey, Ali Ávila, enfrentará su segundo torneo cedido a préstamo con los Pumas de la UNAM y el sinaloense tiene la meta de ganarse la confianza y el DT para sumar más minutos que en el torneo anterior, donde respondió en dos anotaciones en seis partidos jugados. Uno aprovecha la pretemporada y todo el torneo para demostrar lo mejor de uno y estar disponible cuando el profe nos ocupe. Estoy muy contento yo acá, el equipo me ha arropado muy bien, comentó Ávila, precisando que en diciembre termina su préstamo. Yo tengo dos compañeros muy competitivos, tienen una jerarquía muy buena, yo me tengo que poner a la altura de ellos y competirles, dijo Ávila, refiriéndose al Memote Martínez y Rogelio Fones Mori, las primeras opciones del EMA en la delantera. El nativo de los Mochi Sinaloa dejó claro que en Pumas irán paso a paso en busca de cumplir con los objetivos trazados, pues primero se enfocarán en clasificar directo a la liguilla y estando ahí buscarán con todo el campeonato. La primera meta es estar en la liguilla, el objetivo es salir campeones, el equipo está comprometido, estamos trabajando duro para estar donde merecemos estar, sentenció. El delantero de Pumas habló también de los seleccionados que aportó el club universitario para esta Copa América, deseándole suerte y esperando su retorno para el arranque del torneo, recalcando que el club de universidad cuenta con un plantel muy completo para competir por el campeonato. Por otro lado, Nathan Silva se compromete con la afición de Pumas. Nathan Silva, defensor de los Pumas de la UNAM, habló durante los trabajos de pretemporada del equipo rumbo al torneo Apertura 2024 y aseguró que el principal objetivo del plantel es acabar con la sequía y pelear por el título de la Liga MX. En declaraciones ante los medios, Nathan Silva comentó que tienen un grupo bastante importante, que deberá trabajar con todo desde esta pretemporada para poder responderle a la afición con resultados. Nosotros lo podemos hacer, tenemos un grupo eficiente, queremos hacer algo mayor, ganar títulos que es importante, porque se marca una historia, entonces vamos a empezar ahora una nueva temporada y nos estamos preparando de la mejor forma posible para que podamos llegar mucho mejor preparados a las competencias. Así, vamos a estar más cercanos a las victorias y también de conquistar un campeonato, dijo. Por otro lado, sobre los jugadores de las categorías sub-23 y 18 que viajaron con el plantel, Nathan Silva comentó que son elementos interesantes para el club, por lo que los jugadores ya de experiencia deberán ayudarlos para que se afiancen y puedan ganar un lugar en el primer equipo. Son muy buenas personas y jugadores, ahora van a estar con nosotros, van a conocer el trabajo del profe, nosotros, como los más grandes, tenemos que ayudar a los jóvenes que están llegando, es importante para conocer cómo es aquí el día a día, concluyó. ¡Gracias!